La primera administración que tuvimos para este año fue de 10 millones de pesos. Ya se realizó la licitación por parte de adquisiciones para quién es el que nos va a suministrar. De ese concurso de 10 millones de pesos nos sobran como 1.200.000 de lo que concursamos. De lo que concursaron más bien, no lo hicimos nosotros porque no nos corresponde. Lo concursaron y ese 1.200.000 que nos sobra más o menos lo vamos a ocupar para una ampliación de ese mismo contrato. Basta decir que alrededor de lo que tenemos de esos 10 millones de pesos nos va a alcanzar, yo creo aproximadamente según nuestros cálculos, para el mantenimiento y el bacheo hasta como julio-agosto. Pero ya tenemos otra partida presupuestal ya que ya la gestionamos aquí en el municipio con la intervención del alcalde para que nos den otro, tengamos otro para hacer un segundo contrato después de mediados de año por ahí más o menos para poder complementar, cerrar el año y empezar el 2023 con esas cantidades de asfalto que estamos completando. ¿Cuándo empezarían los trabajos? Los trabajos no se paran, los trabajos están continuamente, son de diario. Son de diario. Si ustedes se meten a la página de dirección de las públicas, ahí pueden ver los trabajos diarios de mantenimiento y bacheo que hacemos. Esos no se han parado. O sea, nosotros desde que entramos con lo que traíamos de la administración del suministro, seguimos trabajando. Nos lo estamos acabando esta semana. Sí, esta semana. Y el primero de abril empezamos a sacar material ya de la mezcla y la emulsión del nuevo contrato que se realizó por parte de compras. ¿Dentro de este programa de bacheo se contemplan reencarpetados totales en cambio? Algunas, algunas, algunas veces sí, dependiendo de la cantidad y de la capacidad de material que tengamos. A veces sí, inclusive en comunidades o puede haber regos de sello, dependiendo de las circunstancias que se presenten en cada una de las cuestiones. Nos hablaba de contratos. ¿Con qué empresa? ¿Cómo es? No, se contrató una empresa. La empresa que ganó el suministro de la mezcla es la empresa Gacel. Fue la que ganó el suministro de la mezcla y es con la que vamos a trabajar este nuevo periodo. ¿Es de aquí de Celaya? Sí, es de aquí de Celaya. ¿Ellos le suministran, pero no hacen obras públicas? Claro, claro. Lo hacemos con la superintendencia de mantenimiento y bacheo, con el personal adscrito a obras públicas. Todo lo que es mantenimiento y bacheo y reencarpetado que hacemos, lo hacemos con parte de las personas de obras públicas. No, por eso no puede haber alguna avenida ya que se tenga que reencarpetar, que podamos contratarla por fuera. Pero ya son cuestiones porque ya es demasiado, ya es mucho el volumen, entonces las contratamos, lo hacemos por contrato. Director, las quejas recurrentes de las personas es que van y tapan el bacheo, pero días después otra vez empieza, otra vez a desaparecer. No necesariamente, o sea, dígame dónde es. ¿Cuál es el trabajo que se lleva como tal? Dígame dónde pasa eso y con gusto yo lo checamos, pero no tengo ese dato de que esté sucediendo eso, ¿eh? ¿Se tiene buen material? Claro, claro, claro que es material de calidad. Claro que es material de calidad. Nosotros aplicamos material de calidad. Lo que sucede por ahí es que luego ven a personas que están, entre comillas, bacheando y pues ni siquiera es asfalto, ¿eh? O sea, la gente que está ahí ni siquiera es asfalto, o sea, es más, nos provoca más problemas lo que hacen ellos, ¿sí? Y tenemos que nosotros después estar modificando ese tipo de cosas. Pero en ningún momento, o sea, no tengo, no tengo el dato de que, y si se hacen, este, con gusto los atendemos. Nosotros recibimos denuncias, este, no denuncias de las ciudadanas. ¿Los reporten a dónde nos cuentan? A la elección de las públicas. A la elección de las públicas y después en los reportes de donde sea, de las calles, de colores populares, de este, bancha urbana, este, comunidades, ahí nos pueden reportar. Por ejemplo, les puedo decir, me preguntaban hace rato que si hacíamos, este, algunos, este, reencarpetamientos. Pues ahí está la calle de Pasteur. La calle de Pasteur, ustedes pueden ver, la reencarpetamos con personal nuestro, con material del que compramos, y todo eso, lo hicimos nosotros. El tránsito nos apoyó después, pintando, haciendo la pintura, tráfico en color amarillo. Y vean la, y vean el mejoramiento que hubo en esa, en esa, en esa avenida. ¿Tienen zonas detectadas o es de acuerdo al reporte? De acuerdo al reporte, de acuerdo al reporte, y también nosotros lo que estamos detectando dentro de nuestro, de nuestro, este, hay detalles públicas. Tenemos también nuestro, nuestro WhatsApp, por decir, donde, pues, donde pasamos y todo, y hacemos nuestro reporte en tal calle, ya pasa esto, en tal calle, pasa lo otro, en tal calle, y esto. Y con la, y con la, con el reporte ciudadano lo complementamos.